En el sector centro-norte de nuestra ciudad comenzará este jueves 9 de mayo la campaña Osorno Ciudad Más Limpia 2013, iniciativa que por quinto año consecutivo ejecuta el municipio local con el objetivo de permitir que la comunidad elimine de forma gratuita chatarras, restos de poda y electrodomésticos en desuso que por lo general se acumulan en nuestras viviendas. Así lo informó el alcalde Jaime Bertín, quien señaló que la limpieza de la ciudad es una labor prioritaria para la presente gestión edilicia y por ello dijo Hemos dividido a Osorno en ocho cuadrantes partiendo este jueves, viernes y sábado con el retiro de desechos de las casas que se encuentran ubicadas en el sector centro-norte de la ciudad Radio, que involucra los hogares desde las avenidas Manuel Rodríguez y René Soriano hasta el borde del río Damas, entre calle Pérez por el Poniente y Argomedo por el Oriente. La comunidad interesada debe depositar sus desechos en el frontis de su domicilio, pues los camiones recolectores van a retirar las chatarras durante todo el día jueves y viernes, mientras que el día sábado van a circular solo hasta las 13 horas. Después de ese horario no circulan más los camiones, aclaró al respecto la directora de la Dirección de Aseo y Ornato, Cecilia Salas. El calendario de la campaña Osorno Ciudad Más Limpia continuará de la siguiente manera. Parte en el cuadrante centro-norte del 9 al 11 de mayo, continúa en el cuadrante Franque del 16 al 18 de mayo. El cuadrante Colve, los notros, incluye las encinas de Pilauco y demás villas ubicadas al norte del río Damas, además de Lomas de Puyehu y Sector Ula del 23 al 25 de mayo. Cuadrante Ragüe Bajo, del 30 de mayo al 1 de junio. Cuadrante Centro Sur, límite Manuel Rodríguez y Avenida René Soriano al Oriente, del 6 al 8 de junio. Cuadrante Ragüe Alto, límite Ruta U40 al sur, del 13 al 15 de junio. Cuadrante Ovejería Alto y Bajo, del 20 al 22 de junio. Y cuadrante Chilin, que considera límite Ruta U40 al mar hacia el noroeste, incluyendo Quinto Centenario, Alto Osorno, Villa Nololwe, Santísima Trinidad, Villa Panorámica y alrededores, del 27 al 29 de junio.